Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy se Bebe, esta vez junto a Bárbara Lackington, quien nos preparará un trago de aquellos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Paras Bestias. Karina, mira la invitada que tenemos. Polémica, quizás. Yo no lo sé, yo solo la conozco tanto. Hoy día vamos a conocerla. Bárbara Lackington, ¿cómo están? Bienvenida a Hoy se Bebe. Gracias por venir a preparar tu trago favorito. ¿Cuál es? No, es mi trago favorito. ¿Es tu trago favorito? ¿Cuál es? La piscola. 20 capítulos, dos temporadas, al fin nuestro trago favorito. Lo que nos gusta, así que vamos a preparar. Vamos a ver cómo te queda, porque hoy en el ejemplo me queda perfecto. Como que tengo ya la piel ya instalada. Tenemos grasa y negra porque al niño no le gusta con negra. Qué madre. O sea, no se llama piscola la mía. ¿Cómo se llamaría? ¿No tiene nombre? Pisco con blanca. ¿Piscoy? Piscoy. Piscoy. ¿Piscoy? ¿Piscoy? Nombres a cómo. Lo primero es echar harto 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 hielo. ¿Harto hielo? Sí. Como tres mínimos por piscoy o por piscoy. ¿No tomáis tanto tampoco de si eres tú? Sí, no. Bueno, tampoco tomás tanto, mamá es mentira. Es mentira. Así es suavecita, ¿cierto? Sí, suavecita. Perfecto. Lo que le he dicho yo de repente, energética. Me voy en la ola igual. Te vayas a morir. Preocúpate, Maurya. No morir te digo. ¿Cómo lo pasaste en Masterchef? Lo pasé muy, muy bien. ¿Te pasa bien? Sí. Conocí gente muy simpática, amigos de buena calidad. ¿Has mantenido amistades? ¿Se siguen juntando? Sí, hemos mantenido amistades. Siempre nos juntamos. Hacemos asadillitos. Vemos los capítulos que son más entretenidos. Casi siempre tratamos de verlos juntos. Como los capítulos fomen los que no pasan muchas cosas, ahí no nos juntamos. Como que lo vemos con la familia o de repente no lo vemos y lo vemos al día siguiente en internet. Pero si tratamos de juntarnos cuando pasa algo entretenido o se va alguien de nuestro grupo, es como... Es que vemos los... No sientes que quedaste de mala. Porque las entrevistas personales son como muy dirigidas y son malabondas igual. Sí, pues sí. Como que cortan un pedacito que... Sí, eso es verdad. Bueno, no sé si puedo decir esto, pero están súper editadas las cosas. Por ejemplo, una vez me pasó que quedé mal con Casca porque dije que era como la típica mina de la universidad, que no estudiaba y se sacaba un 7. Y en el fondo antes había dicho que era mejor cocinando, la seca, que le faltaba confianza, como ese tipo de cosas. Y uno da como un ejemplo y te dejan solamente el ejemplo y te cagan, caché. Igual va a cancelar la que no estuviese, se saca 7. Sí, bueno, en todo caso, sí. No sé por qué va a tomar un mal. No, yo tampoco. Pero bueno. ¡Ojalá! Hubiera sido ese tipo de gente. Para que les guste. Es un buen vaso igual. Sí. Eh, grande. Sí. A ver, ¿cómo está esa piscola? Normalmente te sirven de este, ¿no? Sí. En otros bares, sí. Y pura agua. No, acá es de verdad. No. Dicen que la mejor piscola es cuando uno puede verla ahora a través de la... Sí. Bueno, con blanca. Si tuviera razón. Sí, sí. Ya. Ya. Ya, pero en mi cara no lo puedo ver, no puedo verla ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te veas. No te veas. No te veas. No te veas. Está perfecta. Mmm. Sí. Está perfecta. Está muy buena. Al fin, un trago favorito de nosotros. ¿De verdad se llevaban tan mal? Sí, bueno, la verdad es que yo vi las tres temporadas anteriores de Masterchef y la verdad es que nunca, 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 ninguna temporada se había notado como tan marcados los grupos de amistades. Sí. Y eso es porque iban al canal a grabar y después iban a sus casas con su familia, a estar con su familia, ¿cachai? Y no hacían como amistades porque uno iba solamente a competir. Y se grababa la mitad de un capítulo por día, o sea, que se grababa, no sé, la mitad o sea, nosotras ya grabábamos todo el capítulo, nunca. Entonces era todo el día grabando, estábamos todo el día juntos y después más encima íbamos al hotel y estábamos 24 o 7 juntos, ¿cachai? 24 o 7, era impresionante. Entonces, sí, hubieron amistades, hubieron... ¿Tú besaste por qué? Porque acá todos han dicho que no, que otro, que otro y al final nadie. No han dicho quién, no han dicho quién. Nadie ha dicho quién, pero han dicho no, otro, otro. No han dicho no, yo besé. Yo, yo besé. Besaste, sí. Besaste, sí. ¿Había besarme o...? Sí, había besarme. Salud, salud, salud. Qué bueno que besaste porque tres meses sin besar, claro, más de tres meses, ¿no? Sí, yo llegué allá el 13 de enero y volví el 6 de marzo. Caleta. Y dos meses. Escaleta sin besar. Escaleta sin besar. Escaleta. Y aparte de que está ahí en tu pieza, está ahí sola. Yo tenía una pieza sola y yo miraba, aparte que tenía la cagada porque... ¿Y ahora no querías tener pieza sola porque tener pieza sola? No, obvio que no. No, obvio que no. Pero sin estar con la familia ni con los amigos. No, y aparte con mis perros y todo eso, no puedo. Yo vuelvo con mis perros, había que empezar. Sí. Oye, ¿es verdad que encontrabas guapo a Chris Carpentier? ¿Por qué dije eso? Sí, sí. ¿Por qué dije eso? Sí, de repente me pasa. Por ejemplo, con los comentarios que me han mandado con Chris Carpentier. Esos comentarios... Eso sí, no me acordaba que lo decía. Sabía que lo pensaba, pero no que lo decía. Sí, que yo como que subes una tensión brígida sexual. Sí. Como que... Te encantaba. Es que sí, siempre lo admiré. Las tres temporadas anteriores era como guapo a Chris Carpentier y cuando lo vi ahí, igual en uno. Sí, po. En mí, no. Entonces... No sé. Si la FIDE también hay... ¡Ay, la FIDE! Ella sí que tiene comentarios, po. No, sí, es que ya... Yo me cagué la risa en ese capítulo diciendo... No, yo se lo chanto. Sí. Sí. Súper directa. Una cosa así, súper piola. Tío, po. ¿Qué haces con los platos que sobran? Oye... ¿Ustedes pueden probar ustedes los platos de la tecnología? No, no, no podemos. De hecho, una vez... No sé, Fidelina creo que hizo un sándwich, hizo pan. Y sacó pan para afuera del estudio y la recalcó. Y de hecho... No hay hambre en lo que están comiendo pancita. No, es que eso es lo otro que nos pasó allá en Colombia. La comida es diferente acá. Sí, po. Y es súper mala. Súper mala. De hecho, estuvimos dos semanas comiendo nada. De hecho, cocinábamos para Masterchef y al lado teníamos algo para comer nosotros. Y sacábamos frutos secos, cualquier cosa. ¿Han visto capítulos que están bien hambriados, la verdad? Sí. ¿Están comiendo una cosita? Ah, la empanada, la empanada. Sí, la empanada se dice en el chocolate. No, es que mal. Y de hecho, la Cami, por ejemplo, bajó 7 kilos. Yo bajé 5 kilos. Todos bajamos. No voy a meter a Masterchef. Eso necesito. No, pero después quedó la cagá porque reclamaron, reclamaron que la comida era mala. Estábamos todos reje, estupendo. Y empezaron a poner hamburguesa, papacita y quedó la cagá. Todos porno. Subieron los 5 kilos. Sí. Yo me levantaba por lo menos todos los días a las 5 de la mañana y llegábamos al hotel a las 9 de la noche. Y ahí no estudiaba escrito. En la semana no estudiaba escrito, estudiaba solamente viendo videos. ¿Tenías días libres, por ejemplo? ¿Como el domingo? El domingo. El sábado teníamos clases que eran como buenas. La verdad, perdón, chefs si me ven, pero... ¿Pero los chefs también? No, no los chefs. Otros chefs. Ya. Y eran muy malas. O sea, como que, no sé, por ejemplo, una de nos enseñaron a hacer verduras en curtir. Ya. Ya, ya. Y que las verduras en curtir, en la hueá, no sé qué. Y aquí las van a romper. Y la Camila, el día siguiente, hace verduras en curtir y se las tiraron por la cabeza. Estaba mala, mal preparada. O sea, me dijeron, ¿tienes a Master Test para curtir verduras? Ah. Y la Camila, como... Es como flight test. Pónganse de acuerdo así, pues. Sí, pues, entonces, la verdad es que tratábamos de no pescar mucho las clases y practicar. Como que empezábamos a sacar ingredientes nomás y como que, ah, no, sí, sí voy a hacer eso. Sí, obvio, sí. Sí, sí, hacíamos cualquier otra cosa. Ah. Yo te voy a decir que no me caía tan bien Bárbara antes de... Sí. Sí, sí. No es condena me va a pesar. ¿Quién es tu favorito? Y por eso es importante que nos caemos a la gente. ¿Quién es tu favorito? Pero antes de la Bárbara. No, pero antes de la Bárbara. No, pero antes de la Bárbara. No, qué mentiroso. Acabas de decir que te caía tan bien. No, Aníbal, Aníbal es mi favorito. ¿Aníbal? No, mentira. No, ahí ya me caí tan bien. Pues de la casca. ¿No viste el último comentario que le dijo José? No. ¿No viste el último? ¿No vi el último capítulo? No, no, no fue el último capítulo. Fue en redes sociales. Ah. ¿Quién le dijo? A ver, búscatelo. ¿Quién le dijo? No, de hecho... Es que Aníbal lo encuentro también como... ¿En serio? ¿En qué audio suyo? Ya lo voy a decir. Ya sí, ¿por qué? Ya porque a mí me cae mal. Y soy súper sincera. ¿Sí? ¿Qué dijo? Tenía un grupo, un WhatsApp con gente. No sé qué gente era. Y empezaron a hablar de José Miguel. Y él dijo cómo... Ay, qué tanta güeya si total su mamá es mi nada. Y después dijo, le mando una olla de presión por Chile Express. Anda burlándose del accidente. ¡Eso no se hace! A nivel... ¡Qué fuerte! Está cancelado. Está cancelado. Está cancelado. Nosotros que pusimos ese tema en los medios... Nosotros que hicimos Millenials. Está cancelado. No, fue Brigio. De hecho... No, no se puede ver con eso. Fue como una conversación que se filtró de Aníbal. Que se filtró de Aníbal, sí. Y yo lo subí a redes sociales y subí como... Me gustan las diseñas, pero yo lo subí a redes sociales. No, pero es que... No, pero no lo etiqueté ni nada, sino que subí el comentario y... Qué feo. Estaba súper apena de que ese tipo de comentarios pudieran llegar a salir de nosotros. Porque nosotros finalmente somos los que hicimos el programa. Los que estuvimos 24-7 juntos. Entonces decir eso de otra persona es... Y aparte de un accidente que estuvo fuera, tiene tal... Tiene los bracitos quemados. No. Qué onda el clasismo de Aníbal, blanco. Sí. Te me la caíste. Te me la caíste. Te me la caíste. No sé por qué sería un insulto ser nana. Y aparte que asesor al hogar no es nana. Feo, pues. Feo. ¿Y de verdad sonara? ¿O lo dijo...? No, yo lo dijo de malo. ¿De pesado o no? De pesado. Ni siquiera como... Ah, no, sí, somos mal. No caímos bien. No. No, era de pesado. No, era de pesado. No, era de pesado. Era de pesado. No te quedas. Sí. Pero seguimos acá. Ah, seguimos acá. Sí. Sí. Despídete, despídete. Muchas gracias por venir a nuestro programita. Lo pasamos muy bien. ¿Cómo lo pasaste tú? Yo lo pasé increíble. Me reí. Me caí súper bien. Ah, ya. Esta cabra es la nuestra. Mas cinco, seis, nueve. Es broma, broma. Es broma. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos vemos en dos semanas más. Con otro invitado de Masterful. ¿Adivinen quién? No vamos a decir quién. No vamos a decir quién. Pero tuvo un ex siguiente. Pero no vamos a decir quién. Júntense porque el próximo capítulo se nos viene un nuevo invitado de Masterchef junto a nuestros chicos de ese bebé.